David Chávez, abogado, notablemente dolido por esta noticia con esta gente acá donde usted ha compartido mucho con Dago y toda esta gente aquí de la colonia Laurera. Bueno, lamentamos profundamente, Dago era un hombre con una vocación de servicio extraordinaria, todos sus vecinos lo querían, no tenía problemas con nadie, al contrario, siempre fue una persona que se dedicó a ayudar a todo mundo, pues a un llamado fuerte a los cuerpos de seguridad para que esto no quede en impunidad. Yo en lo particular haré lo que tenga que hacer para dar con el paradero a estos criminales que mataron hoy a una persona inocente, que deja en luto al Partido Nacional, sin lugar a dudas hoy el Partido Nacional pierde uno de sus mejores elementos como perdimos uno también la semana pasada, es decir, en menos de una semana dos grandes líderes de nuestro partido, Obdulio Licona, de la Biunión han perdido su vida de la misma manera, exactamente de la misma manera, yo he estado hablando con, hablé con el Presidente de la República temprano, le pedí que nos ayudara, hablé con el Director de la DPI, hablé con el Ministro de Seguridad, y hablé con la gente del Ministerio Público para que pusieran todo su empeño, que esto no quede en impunidad, yo voy a estar de manera constante y permanente para que atrapen a estos delincuentes, a estos criminales, y los tengan que llevar a las rejas, esto ya no puede seguir. ¿Dónde podría venir esto? ¿Hay puna entre los movimientos internos? No, 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 yo creo que hay que esperar que los cuerpos de seguridad digan, pero van a capturar a los delincuentes, de eso no me cabe la menor duda. Bien, muchas gracias. Abogado David Chávez, dirigente del Partido Nacional, y por supuesto que es miembro de la Comisión de Seguridad y Defensa del Congreso Nacional de la República, ha venido hasta aquí al lugar donde han asesinado a Dagoberto Villalta, y que hace unas horas ya ha sido levantado su cuerpo, y que ya está en la morgue del Ministerio Público, le espera la autopsia correspondiente y que sus familiares puedan presentarse para retirarlo, y comenzar con el velatorio mañana, lo más seguro será el cepelio en algún cementerio de la localidad. Compañeros, nuestro informe a esta hora del día, retorno con ustedes.